¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el tag de las camisetas, esto parece un mercadillo chicos, ahora mismo Tenemos aquí camisetas de fútbol de todos los colores Todas nuestras camisetas vamos a contar una pequeña historieta de cada una de ellas más o menos Sí, un poquito, y también queremos que luego nos dejéis en nuestro Twitter, arroba campeones, vuestras fotos de vuestras camisetas Así que nada, comenzamos Bueno chicos, vamos a empezar, Juan, cuenta algo de tu camiseta de Perú La que tengo puesta en la camiseta de la sección peruana, mi hermano, mi hermano Rafa ha vivido varios años en Perú Y me trajo esta camiseta que me hace mucha ilusión porque no he podido ir a visitarle Y por supuesto la selección peruana es una selección que siempre me ha gustado mucho Yo me he gustado la del Liverpool porque esta camiseta me encantaba, me la regalaron mis padres en 2007, yo creo 2008 Y es el Liverpool icónico yo creo que de mi adolescencia Y es más, de hecho tengo dos camisetas del Liverpool, la otra en la blanca Mira, yo me acuerdo de esta, esta me parece que es la que usó el Liverpool cuando Arbeloa le hizo un marcaje a Messi Es verdad, es bestial, bestial En su primer partido de titular en Champions Bueno, yo voy a con un clásico, que es la de la Roma Evidentemente toda mi familia y todos mis amigos Son de la Roma Son de la Roma, si no sois de la Roma estáis excluidos de mi grupo Fuera del canal no nos habla porque no somos de la Roma No, en serio, ya esta es una de las camisetas que más me ha gustado y es el de la última edición Básicamente porque recupera al lobo, mítico de la Roma Y bueno, mis amigos hicieron una pequeña colecta para arreglarme a Roma con Totti Que evidentemente no podía faltar Muy bonito ¡Francesco! Otra camiseta, esta de uno de mis equipos favoritos de Alemania y del mundo entero Es el Werder Bremen No me acuerdo de qué temporada es, pero mola mucho No sé si os mola el diseño Sí, sí, a ver, a mí todas las del Werder me molan, tío Con ese Werder verde Bueno, yo os voy a contar La que me regaló mi amigo Weasley del Ajax Yo he de decir que de Holanda, o de Países Bajos, soy más del Feyenoord Pero tengo un colega de allí, de Ámsterdam, que me dijo Te vas a hacer del Ajax Así que me regaló esta camiseta que ponía campeones Y el uno, así que nada, Weasley, muchísimas gracias Y es de mis camisetas favoritas porque está personalizada Y nada, aunque ponga campeones, esa es mía Bueno, yo voy con la siguiente Que quizás es una de las que más me gusta A mí me gusta mucho la azulgrana Fuera de coña, me gusta Me parece que son dos colores que pegan muy bien Y sobre todo me gusta la del Genoa Porque es el club más antiguo de la historia de Italia Y es preciosa Es muy sencilla, mítica de loto Y es una de las que más me gusta Yo voy a seguir con otras dos camisetas Esta, de Emelec Ecuador Sé que tenemos muchísimos seguidores de Ecuador Y van a apreciar que enseñemos esta camiseta de Emelec Y por supuesto, una que tiene una historia muy curiosa Esta que tengo de Alemania Del Mundial 94 Hostia, como mola, eh Y yo jugaba, cuando era pequeño Cuando tenía 6-7 años Jugaba con esta camiseta En el patio de mi casa En el patio de la comunidad Sí Con esta camiseta y con un balón cuestra Hostia, hostia Como mola Llegó un día Y de repente me encontré allí Con Fernando Hierro ¿En serio? Que había ido a comprar una casa allí ¿Qué hace aquí Hierro? Le dije, espera un momento, por favor, Fernando Era entonces el capitán del Real Madrid Leyenda Entré corriendo en casa Saqué un rotulador Y me firmó el cuestra ¿Y la camiseta de la selección alemana? ¿En serio? Que perdí, la perdí porque la ve Ah, amigo Eso es lo que me dice Te digo, aquí no hay ninguna firma, tío La Atleti la tengo mucho cariño Porque es cuando la Atleti gana la liga en 2014 Ya sabéis, tal Islandia, por, yo sé Fútbol un poquito más underground Tal y me gustó mucho Islandia Y mis amigos me la regalaron Así que nada, muchísimas gracias a toda mi gente Os quiero Yo voy a seguir Porque como no sabéis Tengo una enfermedad con la Roma Y tengo una colección muy grande Entonces he decidido apostar por lo que más me tira Esta es una de las más Tiene 20 de la Roma, tío Más míticas que tengo Que es de la 96-97 de la Roma Es antes de que Toti te hubiera el 10 Antes tenía el 17 Tuvo el 20 Pero esta es la temporada anterior A que tuviera el 10 Muy bien Una camiseta muy bonita Original Sí, me gusta mucho, eh A mí me parece un poco fea, tío La estética de los años 90 Era un poco dolorosa Pero a mí me parece ¿A quién se le ocurre hacer estos diseños? Y luego otra que está Es muy especial Porque es la que Podría lucir la Roma Después de ganar el Scudetto El tercer Scudetto Es muy bonita Estas diseños de capa ceñido Ceñido como te gustan, eh Como me gusta a mí ¿Sabes? Para que os anoten las chichas Y... Bueno, a mí me parece una preciosidad Y ya Si me dejáis para... No Otra de qué, de la Lazio Chicos, cometí un delito Por esta camiseta No es que hiciera algo Muy, muy, evidentemente exagerado Morirían tres personas Ojalá, tío Tiene una historia muy particular Que si eso algún día... Ya la contaréis Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y como era un tag de camisetas Hemos dicho Tenemos que sortear una Así que vamos a sortear Una de un equipo Que nos encanta a nosotros El Torino Equipo mítico De esta temporada Nada, la vamos a sortear En Twitter Arroba campeones Lo tenéis aquí abajo el sorteo Así que nada Si la quieres conseguir Dadle a retweet Y seguirnos en Twitter También dejamos la web de... El Diez Fútbol Aquí en la cajita de descripción Los amigos que nos han dado esta camiseta Nos han dejado para que la sorteemos Una tienda muy buena Que está aquí en Madrid Y que podéis conseguir Todo este tipo de camisetas Nos vemos Chao ¡Camisetas! ¡Camisetas! ¡Camisetas!